No hace pasteles de conejo siempre. Se ven bien, pero podrían ser un poco más grandes. Cortaré unas más grandes. Remi hará las orejas y los brazos del conejo con chocolate para modelar. Lo moldeas con palos de madera y los untas en coco rallado. Dani hará el canasto con pastel de mantequilla y lo cubriremos con fondant. Se verá muy real. ¿Es una coneja? Sí, hicimos una coneja. Por favor, dame el canasto. Voy a darle el toque final con un lazo y lo pintaré con color rosa en aerosol. También usaré frijoles dulces y huevos de pascua. Usaremos colores pastel, porque así tendrá la esencia festiva. Alguien que corte la frase feliz pascua. Al final del día reuní a mi personal. Observamos el pastel y nos gustó. El pastel nos quedó realmente maravilloso. Es hermoso. ¿Qué les parece? Realmente hermoso. Está perfecto.